Hay un escritor que lamentablemente se hace pasar por católico, un escritor que hace presencia fundamentalmente en Internet y que firma con el seudónimo Juan del Agua. Este hombre, no hace mucho, sacó entre sus publicaciones periódicas lo que se llama un blog en Internet, sacó un escrito muy confuso y muy poderoso para inducir a confusión a mucha gente. Se refería a la cruz de Cristo. Y entre las muchas barbaridades que dijo, hablaba sobre el error que se comete al venerar la cruz, según él. Así es esta comparación. Entonces, si a Cristo lo hubieran matado con una ametralladora, entonces nosotros los cristianos estaríamos inclinándonos ante una ametralladora y besando una ametralladora. Evidentemente, este hombre se está refiriendo a los gestos que de un modo tan humilde y tan lleno de amor realiza la Iglesia Católica, la de verdad, no la que este Señor se imagina. La Iglesia Católica se agacha con humildad y besa con inmensa ternura la cruz de Jesús. Entonces él, como queriendo hacer una especie de burla, dice, pues, si fuera una ametralladora lo que hubiera acabado con la vida de Cristo, estaríamos inclinándonos ante una ametralladora y besándola. No hace mucho tuve ocasión de ir al lejano oriente para una serie de predicaciones en un monasterio de clausura, un monasterio de monjas dominicas. Y en esas predicaciones, pues, quise ofrecer algo y recibí sobre todo mucho, no sólo de ellas, sino de ese país en donde estuve, Corea. Cerca de este monasterio se encuentra la basílica que recuerda el testimonio sangriento de los primeros mártires, mártires de Corea. Pues yo creo que Juan del Agua, o como se llame, haría bien en ir a Corea. ¿A qué me refiero? A que esta basílica, mirándola de frente, tiene hacia la nave de la derecha toda una sección, una especie de pequeño museo que recuerda de qué forma fueron torturados los primeros católicos, allá en el siglo XIX. Esto no fue hace mucho tiempo, comparativamente. El siglo XIX fue el siglo de las grandes persecuciones y del heroico martirio de muchísimas personas. Tuve la bendición de ir a ese sitio acompañado por una persona de ese país que me hacía traducción simultánea de los letreros, de las indicaciones de ese pequeño museo. ¿Cómo torturaban a las personas? Yo no quiero escandalizar los oídos de nadie, pero se trata de cosas como estas. Amarraban a la persona, amarraban sus pies y metían entre las piernas un palo, un madero y luego empezaban a retorcer ese madero para romper poco a poco los huesos, para despedazar las rodillas, para descoyuntar la cadera, para llevar a estas personas al límite del límite del límite del dolor. Esos maderos que utilizaban, junto con muchísimos otros instrumentos de tortura, están ahí a la vista de la gente. Es decir, esas son las ametralladoras que fueron usadas contra ellos. Y yo sé que me estás entendiendo. Esos fueron los objetos con que estos cristianos fueron llevados a la muerte. Yo lloraba. Lloraba pensando en ese dolor y lloraba pensando en ese amor gigantesco de esas personas. El amor de esos hombres y mujeres. Y sabes una cosa, y esto que lo escuchen todos, yo sentía ganas de besar esos maderos. Untados con la sangre de santos. Yo sentía ganas de besar esos maderos. Como sentí ganas de besar aquella bala que entró en el cuerpo de nuestro querido San Juan Pablo II. Esa bala que entró en su cuerpo se conserva en el santuario de Fátima en Portugal. Y está en la corona de la Virgen de Fátima. Y uno siente ganas de besar esa bala. ¿Por qué? Porque es la expresión de una vida que se entregó. Eso es la cruz, mis hermanos. No es porque se trate de un instrumento de tortura. Es porque es una manifestación de un amor incomparable. Es porque se trata de un instrumento de la vida de tortura. ¿Por qué? Gracias.